Son dos años en los que a mí me queda muy claro que tengo que tener una apertura de consecuencias tan importantes como el sector, y en una carretera de la igualdad, así como nosotros vamos a tratar de facilitarle muchas cosas, también le vamos a pedir muchas cosas, con el único propósito de tratar de mejorar la calidad de vida de los padres, sobre todo a los que ustedes directamente afirman. El problema de rotación de personal es un problema que tiene en mi cabeza, que tiene que buscarle la forma, y que tiene que ver también con las condiciones de vida de los propios cuarentes, de cómo se ha distanzado la ciudad, cómo nos han mandado, que se están muy bien retirados, eso repercute también en el tipo de público. Y bueno, pues será cuestión de sentarnos a platicar y ver soluciones que podamos pluralizar en conjunto, su parte, nosotros la nuestra, y buscarle pues con el único propósito de mejorar la calidad de vida de los padres. También es un tema regulado por el Estado. Yo le he comentado ya al señor gobernador, que me permita participar en el ordenamiento, que la regulación la sigan manteniendo el Estado, pero el ordenamiento no lo dé a la ciudad, porque aquí vivimos, porque aquí sufrimos el problema del transporte. Entonces, sigo siendo muy efectivo, tratando de darle al tema, así sería, yo insistiré con el señor gobernador.